¿Qué es el Estado Islámico? En 28 países diferentes. Entonces tú puedes acabar con el centro, no acabar, pero sí, vamos a decir, mermar el centro operativo en Siria y en Irak, y aún quedan todas las filiales, quedan todas las células, y luego tienes a todos estos atacantes que actúan a nombre del Estado Islámico o inspirados por Estado Islámico. Entonces tienes que entender que es una organización que actúa como red, con distintas ramas, con distintas facetas, bastante sofisticadas, y que ha tenido sobre todo capacidad de penetración, porque este tipo de ataques lo que hace es que alimenta el impulso que algunos militantes tienen para unirse o sumarse a sus filas. O sea, ISIS manda el mensaje, seguimos vivos, no importa cuánto nos ataquen, nosotros también podemos atacarlos de regreso a ustedes. ¿De dónde obtiene recursos el Estado Islámico para perpetrar estos atentados? Pero es que mira, realmente la cantidad de recursos requeridos para un atentado como el de hoy, observa, son bastante pocos, o sea, ese es justamente el punto. ¿Cuánto se necesita para alquilar una camioneta? Yo me explico, la necesidad de recursos es sobre todo cuando ISIS controlaba una gran cantidad de territorio, y ahí tenían los pozos petroleros, tráfico de personas, tráfico de combustible, tráfico de armas, tráfico de artículos, y claro, también el fondeo de agrupaciones privadas, como se ha sabido. Pero realmente hay que entender que un ataque como el de hoy en Barcelona, como el de Niza, no requiere amplio financiamiento para su ejecución, estamos hablando de verdad de muy poco. Y eso asumiendo que ISIS hubiese mandado el dinero, no sabemos. Igual que el individuo o los individuos que cometieron este ataque están completamente autofinanciados, como se ha visto en muchísimos de los atentados en Europa. Según datos a mano, Mauricio Meshulam, el Estado Islámico reporta tener unos 2 mil millones de dólares en efectivo, convirtiéndose en el grupo insurgente más rico del mundo, gracias al apoyo que llegaba, o les llega, de algunas personas naturales de países árabes, del Golfo Pérsico, como Qatar, Arabia Saudita. ¿Esto es creíble? Sí, sí, sí es creíble, pero sobre todo en cierta época de ISIS. Yo no creo que en este momento tenga todavía esa capacidad de recursos. La capacidad material, digámoslo así, de ISIS ha venido siendo mermada a lo largo de estos últimos años, porque hay que sumar que a esos recursos tenían capacidad de explotar pozos petroleros, y tenían otras formas, tráfico de personas, secuestros, que hoy en día se han mermado notablemente, ¿no? Pero sí, era el grupo terrorista, se conoce como la organización terrorista mágica de toda la historia, y también se sabe que varios privados, sobre todo de estos países árabes, como por ejemplo Arabia Saudita, fundaciones dentro de Qatar, dentro de Arabia Saudita, terminaron contribuyendo al fondeo de esta organización. ¡Gracias!